6.000 militares se desplegaron por las vías que atraviesan el departamento de Antioquia, de sur a norte y de oriente a occidente para velar por la seguridad de propios y visitantes durante la Semana Mayor. Las Fuerzas Armadas están en la carretera, tanto policías y soldados vamos a estar ahí custodiándolos y sirviéndole a cada sector donde la comunidad intente salir. También van a existir en la vía que va hacia Bogotá, en la vía que va hacia La Pintada, en la vía que va hacia Bolombolo, Andes, Jardín. Todas las vías las vamos a tener cubiertas y con nuestra policía vamos a trabajar unidos. De este dispositivo, 2.000 soldados de la Fuerza de Tarea Aquiles están ubicados en el Bajo Cauca antioqueño y el sur de Córdoba, custodiando las carreteras que comunican al departamento de Antioquia con la costa atlántica. Los invitamos a que salgan, pero salgan con prudencia, salgan respetando todas las medidas de tránsito. Estas medidas de tránsito también debemos acompañarlas con las medidas de bioseguridad. Adicional al dispositivo de las Fuerzas Militares, la Policía Antioquia tiene a más de 5.000 uniformados distribuidos en toda la región.